Las medias We're live Tarita tiradín Llegó, llegó el día Llegó, llegó el día Si ¿Cómo están? Mi celular Ahí estoy arriba Al live porque tiene algunas preguntas Si, ahí ya nos voy a buscar el otro celular Para estar alertas ¿Están listas? ¿Están listos? ¡Sí! Arranquemos con este maravilloso jueves Acá No les cuento, una tormenta que está ¡Bum, bum, 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 bum Es uno de los fusilos ¡Sí! ¡Daniela! ¡Hola, Daniela! A tomar notas ¿Están listos entonces? ¿Arrancamos? ¡Hola! Yo soy Claudia Y yo soy Sharon Y somos IEV Y aquí con Uma in the city Vamos a tener un excelente, excelente tarde Afuera hace trueno Pero acá estamos así como con mucha sol ¿Verdad? Así ¿Nos escuchan bien? Pongan un thumbs up Si nos escuchan bien Sí, como es la amiga esa que parece que es todo espiritismo Ahora dicen ¿Me escuchan? ¿Estás? ¿Dónde están? ¿Están todas las redes? ¿Ese tipo de chistes? Ok, arrancamos ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Bueno, hoy es Empower Sí, Empower En realidad usamos EM de embellecerte y power Como para darnos poder Y siempre desde nosotros mismos ¿No? A veces uno lee muchos libros, ¿verdad Sharon? Y referencias Y ve seminarios Tengo un pelo acá que se me para ¿Me fijas? Sí, y medio como que me molesta Ok, ustedes no lo miren Entonces en darnos la famosa palabra empoderamiento Que a veces decimos ¿Pero qué es empoderamiento? ¿No? Leo libros y voy a seminarios Y todo el mundo me dice que pum para arriba Y que tengo en la mente Y que tengo el poder de decisión Pero a veces no es que no estemos pum para arriba A veces también nos tenemos que permitir esos días así como que relax Take a chill pill Exacto Así tomarse una pintura de take it easy Y tomarse la vida en solfa Ok, o sea tranquilos que a veces no tenemos ideas A veces no tenemos ganas Y entonces a mí me gusta leer Pero aclaro Aclaro, me encanta leer Pero siempre me tomaba que me dormía Entonces usaba los audios O iba en el auto y manejaba Pero me encanta leer Pero en estos tiempos que nos tocó vivir Me encanta poder acostarme y leer Pero enriquecerme el cerebro ¿Sí? Tienes que cuando llueve me agarro a Harry Potter y me dio Pero hoy hay acá Es que hay que quedarte un par de sí para que te desplazas Ahora estoy con Harry Potter El segundo libro El segundo libro? ¡Wow! Vamos con el empoderamiento Lo que vamos a estar hablando Sharon y yo Es un poquito de lo que en inglés se le dice Communication Skills Que es el desarrollo personal Que no solamente está la parte de vestimenta Que es lo que nosotras más nos movemos Pero a la hora de ponerse frente a una cámara O enfrentarnos con un... ¿En una reunión? Sí, una reunión Puede ser de trabajo o de negocios A veces nos crea las dudas De qué hablar Cómo hablar Cómo romper el hielo Cómo mirar una cámara Ahora que estamos en este tipo de reuniones Que es vía Zoom O vía computadora Vía teléfono WhatsApp Todas las redes sociales Entonces nosotros vamos a arrancar Con esos famosos tips Para poder enfrentarnos a alguien Que a veces No es que nosotros no podemos enfrentar La palabra no es enfrentar Sino a veces ¿Cómo romper el hielo? No sabía nervios Ni no, en mi caso Por ahí me ponía nerviosa Y no sabía cómo romper con eso Que ¿Qué tips debería usar Para no sentirme tan anxious Y no, cosas así Y esa ansiedad ¿De dónde te nació Sharon? ¿O cómo pensás que te dio ansiedad? ¿O cómo sabes que era ansiedad? Yo creo que Bueno Cuando yo tenía que hacer presentaciones En la escuela O en la universidad Siempre sentía como que Me transpiraba las manos O me faltaba el aire Y me ponía súper nerviosa Y como que Pero en mi mente Es como que Oh my God Pero yo ya sé todo lo que voy a hablar ¿Por qué me estoy poniendo tan nerviosa? Ajá Y aunque a ustedes les parezca mentira Claudia Durante 35 años Dio clases Clases de cómo enfrentarse a una cámara Clases de cómo hablar Clases de cómo El value language Y Sharon es mi hija Y así y todo Yendo conmigo a las clases Le tocó Pasar su propia experiencia No era como que no me gustaba Alex Sí me gustaba estar en frente De un classroom Y estar La que todo el mundo está mirando Y estoy hablando Pero igual Inconscientemente Es como que me ponía súper nerviosa Cuando tenía que hacer Yo por ejemplo Cuando me pongo súper nerviosa No se rían Prométanme que no se van a rayar A ver Quiero ver corazones Y me prometen que no se van a rayar A ver A ver Que no se van a No veo corazón Así que No me prometen nada Que no se van a rayar En mi caso ¡Ay! Está bien En mi caso Cuando yo tengo que dar clases Al principio Ahora siempre me da nervios Siempre que vengo a hacer un like con ustedes Me da nervios ¿Pero por qué? Porque quiero dar lo mejor Y no quiero equivocarme Y quiero contar todo Y quiero expresarme Quiero expresarme Quiero pasar todo mi conocimiento Para que les pueda ser útil De alguna manera Y obviamente Que también ustedes En algún momento Me van a pasar sus conocimientos ¿Verdad? Pero esos nervios Yo los paso A un personaje Que yo me inventé El personaje mío Pero es un alter ego ¿Qué? Hablarme en español Un alter ego Entonces es crearme un personaje Entonces cuando yo entro Soy otra Soy payasa durante todo el día Si ustedes me conocieran Me van a ver que lo sí Pero de repente juego Con el chiste Juego con las muecas Si me equivoco Ok, está todo bien Somos seres humanos Y eso me ha ayudado muchísimo A superar A lo que vos le llamás ansiedad A mí me da muchísimo nervio Hasta que pasé La edad Que uno tiene que pasar Y ya no me da vergüenza No hago el ridículo Pero no me da vergüenza Ok, entonces ya Pero también es un poco La cuestión de la edad Pero no me van a decir Que soy grande Ni me piden la fecha de nacimiento Pero vamos un poquito Con el communication skill Que es lo que estábamos hablando Un poquito antes ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo Para enfrentarme a hablar Es muy importante Buscar dónde es la empresa A qué se dedican Cuáles son sus cosas positivas Y si hay alguna debilidad Cuáles No quiere decir nada malo Entonces ustedes pueden crear su speech Pueden crear su... ¿Cómo les puedo explicar? Escribir exactamente de lo que van a hablar Como un outline Cómo pueden dar sus respuestas Y cuán útiles son ustedes para esa empresa Estamos hablando que es una... Y siempre cuando hacen research Y vos demostras que vos sabes mucho de la compañía Ellos lo van a ver Les gusta Les gusta Porque les tomaste y le dedicaste tiempo Y más en esta era Que casi todo Si es que no No me atrevo a decir todo Pero casi todo está en internet Entonces muchos más fáciles Eso sería uno ¿Por qué motivo investigar? Porque tengo material Porque tengo armas Con cual poder enfrentar esa reunión Y también saber de la industria Digamos que Si van a hacer una reunión Related to fashion Tienen que saber quién es Anna Wintour Tienen que saber quién es Peter Lindbergh Porque pueden lo mencionar ¿Qué es tu fotógrafa favorita? Tienes que saber cómo responderlo Ya no se refiere a la parte de fashion Porque es donde nosotros nos bebemos más Pero ustedes tienen que encontrar Cuál es el key o la llave De esa industria a la que ustedes están moviendo Una vez que investigué a dónde voy Entonces ahora sí Escribo los outline Los bullets Los puntos más importantes Que voy yo a hablar en la reunión Obviamente Para yo saber Como una guía Por dónde empiezo Por dónde va el medio Y por dónde voy a terminar la reunión ¿Verdad? Entonces número uno Research 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 Otro es cuando ustedes entran a la reunión Ahí está First impression Ah, sí, ya tengo dicho que es First impression Always makes a lasting impression Exacto ¿Qué quiere decir? Que aunque digan Ah, pero la ropa no es importante No es importante que estén vestidos Todo de marca Pero sí que tengan una cierta presencia Cuando entran la forma que Camino hacia la persona La forma que le daba la mano Por ahora estamos en otra época Pandemia Donde por ahí No nos damos las manos Pero de repente sabemos Cómo saludarnos Ok Buscar esos puntos De presencia Mi postura Qué ropa voy a elegir Está dentro de Lo que es la presentación De trabajo ¿Qué materiales debo llevar? De acuerdo a la reunión que voy Ok Si sos un fotógrafo Tienes que llevar un portfolio Si sos un arquitecto También tienen que llevar Un portfolio O por eso es un actor Unos headshots Siempre tenés que saber Qué tipo de material Tienen que llevar Y estén bien al día No porque Ay, pero es que Yo ya Es mi época Olvídense de la palabra Mi época Tenemos que estar A la orden del día Tenemos que ser Un poquito más digitales ¿Qué es lo que se está usando? Nosotros manejamos Muchas modelos Las modelos tienen que tener Ta, ta, ta Y las radios sociales ¿Qué es un demo reel? Eso dentro de nuestra industria Pero dentro de su industria ¿Qué es lo más importante Y necesario Que yo tenga que saber? No lo sé Busquemos en internet ¿Qué hace la competencia? Siempre está cambiando La industria Siempre está cambiando El mundo cambia Hace poco Ahora los modeling castings They require digital Y es algo súper nuevo También Entonces siempre Las industrias Están cambiando Entonces tienen que saber Eso también Para mí Yo voy a usar una palabra Muy argentina Es buenísimo Estar al corriente Lo máximo que puedan ¿Ok? Tenemos una pregunta ¿Qué recomiendan Para perder la timidez Y potenciar la confianza Con la luna? Bueno Hay algunos ejercicios Para ayudar con la timidez Una de ellas Una de ellas Que yo no uso mucho Es el Wonder Woman pose Cuando yo tengo que hacer Una presentación Y me siento súper nerviosa Vos abrís tus shoulders Haces esto Y te miras al espejo Y ya Tu confidence Empieza a build Yo lo que hago O lo que hago Estoy como Tony Robbins No sé si se lo copié Pero creo que sí Tengo un bouncer ¿Cómo se dice? Un trampolín Y con eso salto 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 Y eso me da energía Entonces cuando salgo ¡Wow! Estoy súper real Y también Breathing Exercices Por ejemplo Yo sé que Si vos agarras Tu stomp Y empiezas a sobrar Así Eso te baja El The heartbeat The heartbeat Yeah It slows you down Eso ayuda muchísimo Y la parte de la timidez De la ropa Que también creo que Es parte de la pregunta ¿Y cómo potenciar La confianza con la ropa? Es un trabajo Que hay que hacer Todos los días Primero y primordial Quererte mucho Y decirte a vos misma Muchas veces al día Cuán maravillosa eres Todos los días Así te levantes Con los pelos Para acá El otro para allá Y no estés maquillada Todos los días Mírate al espejo Y dite muchas veces Cuán hermosa eres Por fuera Por dentro Lo inteligente Que eres Recordártelo Todos los santos días Hasta que se haga costumbre Y de esa manera Aunque te parezca mentira La timidez Se hace un poco al lado Y cuando venga alguien Y te diga Ay no pero ¿No te parece Que esa falda Así como que está muy corta? O que esa falda Está muy larga? O que hay críticas Y tú le vas a decir ¿En serio? Wow A mí me gusta Punto Ya ¿Qué más te puede llegar a decir? Y eso te va construyendo De a poquito De a poquito El self-esteem Para sentirte cómoda Con tu moda? Sí, yo creo que En mi caso Desde teenager Siempre Veía fashion Como Como una manera Para cumplirme Y como que Oh, no quiero que nadie me vea Voy a poner Estos colores oscuros No quiero que nadie me vea I don't want to be embarrassed Porque eso era mi concepto Como tini Sí, te escondías detrás Ya Hasta que yo aprendí Que la moda es un arte Y nosotros todos Somos creativos En mi corazón Somos todos artistas Entonces siempre Yo empecé a ver fashion Como una manera Para expresarme Me gusta la época De los 60 Me gusta ponerme Tal falda Entonces me gusta Expresarme Pero descubriste ser vos Ok, tu fashion Va a haber siempre Gente que te diga Algo diferente Pero en realidad En la vida Siempre vamos a ver Gente que nos diga algo No podemos esperar Que en algún punto De nuestra vida Edad o avance Va a cambiar El mundo es de esa manera Y nosotros somos Las que tenemos que cambiar Nosotros tenemos que atrevernos Ok Bien Entonces Ya tenemos el research Ya tenemos el resumen Portfolio Para las chicas Que son modelos Para los actores Las fotos Media kits Para la gente Que tenga empresas Tienen que prepararlo Hay muchas herramientas Donde ustedes Les Perdón Hay muchas herramientas Donde les explica Paso por paso Cómo hacerlo Qué foto Dónde ponerlo Cómo escribir Le dan sugerencias Ustedes no tienen Que ser expertos Y no siempre Que contratar a alguien ¿Verdad? Porque a veces Bueno Estamos un poquito Así con el dinero Pero hay plataformas Donde los ayuda A hacer El portfolio digital Los ayuda A hacer Media kit A aprender ese lenguaje Para poder desarrollar Nuestras empresas En caso de que Estemos compensando Una empresa O nuestra profesión ¿Ok? Cómo presentarnos Véanse divinos Atrévanse Ok Ahora viene La otra parte Empezamos con la parte De cómo hablar Eso es lo más divertido Eso es lo más divertido Ok Primero un primordial ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno Una de las cosas De la parte vocal Que tenemos que tener Bien cuando estamos En un meeting Es el pronunciation Así es Entonces Lo que está haciendo ella Es poner un lápiz En la boca Y eso ayuda A ejercitar Your jaw And your tongue Para poder Enunciar Y pronunciar De forma Exacto En este momento Yo estoy hablando Sumamente raro Pero mi consejo Ahora le voy a volver A explicar ¿No es lo que quiero decir? Ok ¿Qué quiero decir? Todos los días Cinco minutos Con el lápiz En la boca Hablen Cuenten algo O lean En voz alta ¿Qué es lo que hace El lápiz? Hace que la lengua Constantemente Este pegando En mi lápiz Cuando yo saco Ese lápiz De mi boca Lo que me ayudó Es que mi lengua Tiene memoria Y sabe Que tiene que estar Pegando Sobre algo Para poder Pronunciar mejor Entonces Entonces A sacarme El lápiz Mi lengua Automáticamente Lo que busca Es el apoyo Y va a ser En este caso Mis dientes Y eso Va a ayudarme A poder Pronunciar Mejor Me ayuda A hablar Un poco Más Lento No quiere Decir Sino que Me ayuda A hablar Un poco Más Lento Para que La gente Pueda Ir comprendiendo Lo que hago Entonces Me ayuda Como dijo Sharon A la pronunciación A la dicción De cada palabra Esto Cada cinco Minutos Perdón Cinco minutos Todos los días Si es Si vas a hacer Actuación Si de repente Es para una reunión Dos días antes Que practiques Tu speech Frente al espejo Con el lápiz Te va Súper a ayudar Y otra cosa Que ayuda mucho Es Es el músculo Que tenemos Aquí en la mandíbula Porque cuando Nos ponemos nerviosos Esto se pone así Como duro Y a veces No nos salen Las palabras Y este ejercicio Nos súper ayuda A veces Que tenías una pregunta No, no No, no Acuérdense Gracias por los comentarios Acá Por si tienen Algunas preguntas Yo voy respondiendo Ok Exacto Entonces El lápiz Si son actores Cinco minutos Todos los días Por ejemplo Aquí en Miami Los actores Tienen que hablar Con un acento neutro Que quiere decir No tener regionalismo Por ejemplo No decir cosas Que son muy locales Por ejemplo En mi caso De Argentina O palabras Que solamente Se entiendan En Argentina O que puedan tener Otro significado En otra habla hispana Eso también Hay que tener Precaución Ok Que otras cosas Tenemos Las expresiones Cómo proyectar Ok Hablar Es Es un arte En realidad Pero también Tratar de no Ser monótono Como no poder ser Boring Yo siempre Le digo a mis alumnos De repente Que con su mamá O con la hermana O con la tía O con alguien conocido Ustedes le digan Amalia Mira Tengo una historia Que te tengo que contar Y Amalia dice En serio Y ustedes empiezan Y empiezan Con esos altos y bajos Y le ponen Esos tonos A la conversación Y si ustedes tienen La persona así Atenta Escuchándolos Es porque Ese es el tono Que tienen que utilizar Es tener una nice melody Cuando hablan Y un poquito De altos y bajos Y las emociones También Jugar un poco Con las palabras Bueno yo Yo en un momento Estudié un poco De voice patterns O sea No sé Cómo se dice En español Sí Cómo tiene que ser El sonido De las voces Sí Y yo aprendí De que si vos hablas Y terminas así Es como que Por ahí la persona No confía tanto En lo que decís Como si Estuvieras terminando así ¿Qué quiere decir? Si te miro hacia arriba Suena como una pregunta ¿Tengo que estudiar? Sí Entonces Si ustedes dicen A lo que aconsejaron Tengo que estudiar Entonces Cuando voy para abajo Es afirmativo Lo voy a lograr Es lo que tengo que hacer Cuando voy para arriba Suena pregunta A confusión Y medio Como que no me voy A comprometer ¿Ok? Y también Otro cosa que es Super important Es eye contact Todo el tiempo Pero hay algo Que ahí Yo me voy a tirar Un poquito Para atrás ¿Por qué? Porque me voy a poner Cómoda Porque acá Es donde Diferimos un poco Con relación A las ciudades El contacto visual Tiene mucho 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 Que ver Y ayuda Tremendamente A la hora De una conversación ¿Pero qué pasa Con gente De tu generación Y aún más joven? ¿Por qué Yo siento Porque Por eso yo Que les cuesta Tanto El tener Esta comunicación En eye contact Yo creo que Somos Una generación Más Los que son Más jóvenes Que yo Una generación Que nació Con mucha tecnología Con mucho Social media Entonces Aprendieron A expresarse De otra manera Que older Generations Que se expresan Con contar historias Con leer un libro Contar un chiste La nueva generación Se expresa más En crear un TikTok Video juntos O sacarse una foto Y poner emojis Entonces Es como que Esa generación Se expresa muy diferente Hay como un clash Entonces No Hay veces Como que No sabemos Cómo expresarnos Verbally Y también En nuestro body language Exacto Eso pasa mucho Si ustedes Tienen hijos Teenagers O si tú eres Un teenager Y nos estás Escuchando Adolescentes ¿No? No eres tú No son solamente Sus hijos Es una generación A la cual Puede ser Que piden ayuda O no Porque cada quien Dentro de su generación Se mueve bien ¿Verdad? Pero por ejemplo A mí me ha pasado En mis clases De que tengo que estudiar Yo le digo Dale Párate Ahora listo Un, dos, tres Action Y me miran Así como Diciéndome Por favor Y se largan Y se largan a llorar Les cuesta mucho Expresarse Les cuesta mucho Hablar Y les cuesta mucho Armar una oración Les cuesta mucho Tener así como Una Una conversación Y de vuelta ¿Ok? Pero dejemos de lado Las sedades Lo puse Hallaron como ejemplo Porque sé que Lo que está pasando Pero más allá De indagar en algo Porque no soy psicóloga Si les doy herramientas Leer ayuda muchísimo El tema que les guste Puede ser un libro Puede ser la tablet Pero el leer Primero les enseña a viajar Crean historias Pero crean vocabulario Porque tarde o temprano Se tienen que enfrentar A alguna entrevista de trabajo Y aunque sea ahora Vía Zoom Uno tiene que estar Mirando a la cámara Que tal vez a veces Puede ser un poco Menos intimidante Porque no estamos Mirando a los ojos Pero estamos mirando A un lente negro Que no nos dice nada Y también puede ser Intimidante también Y también es como que Creo que Nuestra generación También es como que We feel nervous En ¿Qué piensa la otra persona En nosotros? Entonces es como que Nos quedamos así Entonces creo que Por ahí Leyendo mucho O mirando muchas películas De lo que les gusta Si les gusta Advertising Miren Mad Men Si les gusta Fashion Miren The First Monday of May Y yo creo que Cuando hay algo Que te gusta Tener mucha pasión En ese tema Ese es el mejor consejo Traten de leer Y eso les va a dar Vocabulario Porque lamentablemente En este mundo Del social media Nosotros nos estamos Expresando Mucho con Dibujitos Que son los emojis O con preguntas O con oraciones Cortas Ok Yo no sé Si a ustedes les pasa Pero últimamente Nosotros me damos Mensaje de voz En lugar a ver Por teléfono Y nos es más fácil Mandar un mensaje de voz Y no ver Y no escuchar La reacción del otro Eso es algo generacional Nos estamos acostumbrando Y nos estamos adaptando Tenemos una pregunta Vamos Dice ¿Cómo lograr Un acento neutro? ¿Qué consejo nos das Para conseguirlo? El acento neutro Se trabaja Si vas a hacer actuación Tiene que haber un profesor Un profesor que te sepa llevar Que te vaya indicando Tu Tu performance Cómo bajar los tonos Pero por otro lado Es la práctica Ok ¿Qué significa la práctica? Es por ejemplo En mi caso Argentino Que tenemos un acento Extremadamente marcado Puedo llegar a decirte Que nos cuesta un montón Pero en realidad Nada cuesta Pero es pronunciar Las S Las R's El lápiz Ayuda mucho Sacar En el caso mío Las doble L Es decir Hola ¿Cómo está usted? Porque en otras nacionalidades Es de esa manera Puedes estar Si en este momento No hay manera De ir a ver un profesor De actuación Entonces Puede haber cursos Online Pero por otro lado Es comenzar Todos los días A practicar Y lo más difícil Que les puede ocurrir Es que En tu environment En tu grupo En tu casa Van a comenzar A decirte Ay mira que bueno Porque hablas así No tengas vergüenza Y sigas hablando De una manera Muy clara Muy limpia Muy tranquila Mirar películas De diferentes nacionalidades En el idioma En este caso Asumo que es español ¿Sí? Y obviamente Si estás En el país de origen Por ahí te cuesta Un poquito Porque obviamente Todo el mundo Tiene la misma tonalidad ¿Ok? Pero cuando viajas Y si vas a ese país En el cual quieres trabajar Vamos a suponer Que te muevas a México No quiere decir Que termines hablando Como una persona Nacida en México Pero sí Entender que no hay Cierto sonido Como en nuestro argentino El j Eso es sacárselo Por completo Y las palabras Regionales Sacárselas Cero Cero No tener Ninguna palabra Regional Siempre hablar Un español neutro Que quiere decir Que todas las nacionalidades De habla hispana Puedan Entenderte Inclusive Español Ok One last question Ok Y hablando de la imagen En entrevista De trabajo En formato digital ¿Cómo debería ser el maquillaje? Creo que en el formato digital A veces La luz Te apaga Un poco Entonces yo creo que Tener bastante iluminación Y tener buena iluminación En luces Iluminación En tu maquillaje Es muy importante De todas maneras Siempre tendría Una base De maquillaje La base fuerte Porque la luz Se come El maquillaje Ok Si es que tenés Dos potentes luces En este caso Por ejemplo Tenemos dos Una de cada lado Y eso absorbe Por completo El maquillaje Y te vas a dar Sumamente pálida Si no Tienes buena base Buena base Significa Que tengas Un cubrojeras Que tengas Por ahí Un El contour Que te marca Un poco Los pómulos No te preocupes Porque eso Lo absorbe Si lo que harías Por ahí Los undertones En tus eyeliners Que jueguen En Iluminando Ah Como dicen Si En español Iluminando Tu color de ojos O sea Si tienen Ojos marrones Con un undertone De purple Pero muy suave Que no se vea Que no se vea El color De todas maneras Yo siempre Para mi Una reunión de trabajo Yo lo único Que bajaría de tono Es mi lipstick Y no utilizaría Esmaltes muy flashy Para nada No usaría escotes Ok A una entrevista No usaría más algo No quiere decir Que esté hasta aquí Pero por un escote Más subido O una camisa ¿Verdad? Y si es una entrevista Digital Por ahí No usa rayas Que eso no registra Muy bien En la cámara Exacto No rayas No horizontales Y no verticales Ok Y cuidado Con el background Porque a veces Si el bacon Es negro Obviamente Mi camisa No va a ser negra Ok Para que no se pierda La imagen Ok Entonces ya tenemos La pronunciación Ya saben Lo del lapicito Yo quiero seguir Un poquito Con el social media Que es Es lo que Estamos viviendo Hoy día Y es algo Extremadamente importante ¿Qué es el social media? ¿Qué es lo que nosotros Tenemos que estar preparados? Hay que estar preparados Que el social media Sea como Tu business card Cualquier trabajo Que tengas Van a chequear Tu social media Pueden tener clientes nuevos Con tu social media Entonces La etiqueta En lo digital En lo social media Es súper súper importante Es lo que se llama Social media etiquette Tener cierta cordura En los medios ¿Cuáles son los medios? Twitter Instagram Tumblr Pinterest TikTok LinkedIn LinkedIn es súper importante LinkedIn es una herramienta Que si la tienen que considerar Para la parte Para toda parte De profesión No hay No hay No hay No hay distinción Ah bueno Soy escritor O soy actor O soy periodista No Yo considero Que es para todas Las profesiones Eso sería muy importante Que ustedes los tengan Hay algo Que me quedó atrás Una fue lo del lápiz Y el otro es El famoso Trabalenguas Oh That's the fun part Con esto Cerramos Con esto vamos cerrando Así que si tienen preguntas Por favor Que la vayan haciendo Nosotros tenemos Un tongue twister Aquí preparado Que es lo que nosotros Damos en las clases Pero para qué sirve El tongue twister A ver Pero para qué sirve Déjame que estoy expresándome Que tenía ahí Justo la explicación El tongue twister Es para ejercitar La lengua Cosa que cuando Estés hablando Por más de 5 10, 15, 20 minutos Obviamente Si vas a saber Que hablas 40 minutos Es un excelente ejercicio Para que la lengua Y el yo Se ponga Como muy duro Y le digas 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 No sé si les pasa Pero a mí me pasa Que cuando hablo Por mucho tiempo Cuando no hago El warm up Empiezo Te cansas Entonces los tongue twisters Evita Que uno se canse La lengua Y que se le canse Esta parte De hecho Tanto este Ya lo solamente Leé uno El más cortito Mi favorito Es el de Peter Piper Ok Peter Piper Picked a bag of pickled peppers A bag of pickled peppers Peter Piper picked A Peter Piper picked a bag of pickled peppers Where's the bag of pickled peppers Peter Piper picked Ok Eso Hay en español El del tigre Que come Trigo En un trigal Esos son O carro carril Esos son Los ejercicios Que les recomendamos Que están en las redes Y sumamente fácil De encontrar Ok Voy a bajar Los lápices Un poco A ver si hay alguien Que tenga alguna consulta Para nosotros Así que vamos Medio como que El outfit Importante Maquillaje En la parte de mujeres Importante Y en los hombres No estoy hablando De maquillaje Si no están acostumbrados Pero un poquito De cubre ojera A la hora De hacer una reunión Estudiando en cámaras Oh, un tinted moisturizer Si, que es como una crema humeditante Que tiene cierto colorcito Para enfrentarse a las cámaras Porque las cámaras Realmente absorben el color Especialmente el webcam de la computadora Te chupa todo el color Exacto Acuérdense de la postura Estar erguidos No se cierren el diafragma No crucen las manos Cuando estamos hablando Estamos hablando En entrevistas Nosotros estamos acá Sumamente cómodas Porque estamos Como ustedes Estuvieran asentadas Aquí con nosotras En el comedor Pero cuando voy a entrevista Traten de expresar Con las manos Movimientos suaves Mis manos sobre la rodilla En el caso de que sea Mujer Yo aconsejaría que la falda Sea larga hacia la rodilla Cosa que cuando me siente No se me sube tanto No usar sandalias En entrevistas de trabajo Estamos hablando En ir en persona Siempre zapatos cerrados Que los esmaltes sean Colores claros El maquillaje suave Bonito Si voy en persona Un poquito más subido Si estamos en cámara Estar preparados Con el resumen Porfolio Media Kit Tenerlo listo Está todo por internet Pueden averiguar Hay plataformas replitas Como para poder hacer Un media kit Un resumen Y obviamente Estamos nosotras Para cuando ustedes Tengan preguntas Ya estamos muy serias Ya, no quiero más heridas Listo Ya salí de la entrevista de trabajo Ok Entonces Ahora Eolica Siendo No more work No Así no con el lápiz Si se sienten ridículos No hay problema Es parte de la clase Bye Chau chau chau